Hey que tal gente, quiero enseñarles a este animal que un tío encontró en la carretera y me lo trajo porque sabe que a mi me gusta los animales, es un búho, un tecolotito, no se como se llame pero creo que son terrestres, ya le pregunté a mi abuelo y pues él sabe un poco de animales porque él siempre ha andado en el monte, trabajando en el campo, pues me dice que son animalitos que gritan o hacen su canto durante el atardecer cuando está nublado me asombro ver a este animal porque nunca había visto este tipo de aves, rapaces, tiene los ojos muy grandes me pongo mi dedo y miren como, como le hace, como que quiere atacar mi dedo está abajo, el vato quiere atacar ay wey, está miedo el vato hace rato lo agarré y este, me apretó bien con sus garras, hasta me sacó sangre el vato y está muy chulo, nunca había visto un animal así de cerca está muy pequeñito, yo creo que debe tener como un mes ya está bien emplumado, pero pero, pero tiene mucha fuerza en las patas el búho de colote, no se como se llama y este lo voy a tener aquí unos unos dos días lo voy a alimentar, voy a tratar de alimentarlo con carne le di croquetas con agua y si se las comió pero no creo que sea lo mejor entonces lo voy a tener unos días lo voy a liberar yo creo que pasado mañana pero miren que bonito está el wey que bonito y yo creo que en la noche mira mejor que en el día porque son animales nocturnos lo voy a dejar para que no se estrese y a mañana les muestro como está el vato voy a alimentar al búho que está anda muy tímido como siempre esto es camarón crudo obviamente miren la volada ahora también ve como se lo traga si me está viendo él no se lo va a tragar lo tengo que alejar para que él lo coma vieron eso está chingoso no clavas el pedazo ya investigue que especie de de búho tecolotes este ya y me apareció que es bueno aquí mi abuelo me dijo que se llamaba tecolote picamentate yo lo busqué así y si me apareció y en las imágenes encontré que se llamaba tecolote serrano ayer yo le di carne de puerco pero ahorita ya le estoy dando camarón como que el animal ya está poniendo un poco más más este sociable solo de comer y ya sabe que con las tijeras le doy de comer miren ya sabe lo que quiero hacer es tocarlo pero no me va a chingar con sus garras entonces mejor prefiero utilizar las tijeras como pinzas para darle de comer está bonito entonces digo que se llama tecolote serrano es este si lo he escuchado cantar cuando voy al monte este encontré un video donde más o menos lo describen y ponen el video de su canto y pues está bonito el tecolote está muy pequeño también es como lo de un puño así tal cual miren aquí está miren el puño está pequeño miren si no hoja aparte le voy a dar de comer más ya que onda gente ya va a soltar el bubo como lo prometí solo lo tuve dos días en la casa alimentándolo bien y ya lo voy a liberar aquí como pueden ver estamos al lado de la carretera ya hay monte pues creo que lo voy a tomar por con el con este trapo porque está muy muy peligroso agarrarlos y nomás porque el güey tiene las garras ya los agarró ya los agarró ya los agarró ya los agarró ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el bubo ay guau la madre me agarró me agarró miren me ha agarrado incluso sin ver güey como me va a soltar alguien que me ayude suéltame ah neta que duro un chingo me va a sacar sangre este hijo de esperemos un momento hasta que este vato se controle suéltame por favor creo que este video ha salido mal o a ver por aquí y ayúdame si puedo hacia abajo no recárgalo recárgalo ándale y ahora quítale trata de quitar su uña levántala no 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 la uña agárrala para arriba pueden ver es un animal muy peligroso creo que está muriendo no sé ay güey ahí está como pueden ver el vato está vivo pero quedó atentado porque lo apreté así que vamos a esperar a que agarre el aire y ahorita lo voy a positar a liberar aquí lo voy a poner aquí es un animal peligroso muy muy bueno hermoso mirenlo muy hermoso pero peligroso ahora miren lo voy a liberar en su hábitat natural porque si yo me lo iba a quedar el vato se iba a morir entonces pues prefiero que viva libremente y tenga una vida digna así que la próxima que bueno que bueno que grabamos eso pero miren me enterro su uña aquí no 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 se ve pero enterro bien su su garra aquí me la enterro bueno pues ya lo liberamos vamos vamos